La hora que es y todavía el comisario no me ha traído ni mi trono ni el decorado. Seguro que está por ahí discutiendo con sus cuñados. Que sí, hombre. Que sí. Que la culpa es tuya. Que siempre era el mismo, hombre. Que siempre era el mismo. Que está en cuenta ya, hombre. Que está en cuenta ya, hombre. Que está en cuenta ya. Venga, hombre. Muy bien. Ya está bien. Ya está bien, hombre. Lo dije. Lo dije. Dije que se había enterado. Si me hubiese hecho caso, nada de esto habría pasado. Claro que sí. Escúchame, cuñado. ¡Sorda! No dijiste tú que eras sorda. Y mira cómo no has dejado. Tieso y sin una perra gorda. Ya no es lo que no va, cuñado. Que la culpa no ha sido mía. No, que va. Ha sido del jurado. Un paseo de los tres. Que te acuestes. Que nos tomimos los envenenados. Venga, ya. Ya está bien, carajo. Hombre, hombre, hombre. Ya están aquí. Sí. Ya han llegado. Sí. El trío de matasuegras. Sí. Que envenenados han palmado. Sí. Vamos a ver. ¿Explicadme qué os ha pasado? Cuatro meses, tronco. Cuatro meses nos tocaba en cada casa. Vaya. Cuatro meses metiéndose hasta en los chelcos. Ahí está. Llamándonos de todo. De todo. Perro. Llamé tú. Vago. Eso es. Fiestero. Sí, eso es por mí. Tirado. A mí. Borracho. ¿Para qué? Hasta que no ha jartado. Y un plan para eliminarlas se le ocurrió aquí a mi cuñado. El iluminado. Pero yo, que a mí no me la dan. Dije que va. Esto a mí no me huele bien. Pero claro. Llegó. Este que es más bambutero que Pedro Sánchez. Y va y dice. 300.000 en el banco. Toma. Va todo lo del colchón. Ahí. Tres pisitos para cada uno. Dos parcelas para este y para mí. Un apartamento. Esa para mí solo. Y de joyas. Un montón. Pensamos. Si está la palma. Imagínate. El fiestón. Y dije. Ya está. Nos vamos todos de cruceros. Y si se cae por la gorda. La gorda. Repartimos el dinero. Pero un día se enteró que nos juntamos. Y le echó cianuro al puchero. ¿Y os quedaste sin fiestón? Sí. ¿Os quedaste sin cruceros? Sí. ¿Os quedaste sin pisitos? Y de eso os quedaste sin dinero. Sí. Por culpa de este iluminado. Que nos mandó todo el plan narguazo de los puñados. Y yo... Y yo que me fío de todo el mundo y me suelo dejar el móvil en la mesilla. Ella que se metió en toda la guarra. Me lo miró por cotilla. Tranquilo, Rafael. Tranquilo. Como soy yo todopoderoso. Y me gusta perdonar. Sí. Si me hacéis un favorcillo. Sí. ¿Os puedo hacer regresar? Claro que sí. Lo que sea. Lo mismo. Tenemos suerte. ¿Otra vez? Y le da un infarto cuando lo vea. Vérete ya, cuñado. No tiene bastante con todo lo que se ha liado. Escúchame, cocodrilo sacambuela. Dime, dime, dime. Habla, habla. ¿Di qué tenemos que hacer? Que tengo que cobrar un chapu y tengo que volver. ¿Quiero que hagáis un cuarteto? Para allá, para allá, para allá, para allá. Porque veo que se van a perder. Que se pierda. Cuando acabéis, volveréis. Comidio lo cuesta. Así que mientras os dure, haced lo que tengáis que hacer. Te prometo su evidencia que no haremos nada malo. Cuñado. ¿Qué? Tenemos que hacer algo que guste. No nos vayan a dar un palo. Tranqui, tronco. Tranqui, tronco. Y vamos a ponernos en serio. Porque solo disponemos de un cuarteto de regalos. Vamos a ver si yo me entero. ¿Quieres que hagamos un cuarteto? ¿Sí? ¿Y cuando nos eliminen los tres palabras buenos? Sí. Joder. Por la cuenta que nos traes tenemos que hacer algo que guste. Sí. Y si nos gusta, da igual. Comisario, dime la verdad. ¿Cuánto te ha costado el que pasemos la final? No. Tendréis que hacer algo que guste. Sí. ¿Eh? No vas a meter en la final a malas agrupaciones. ¿Cómo que no, tronco? ¿No he visto lo que hemos pasado nosotros, cojones? Sopero. Ferozo. Tuyo. Yo me centraría más en decir cuatro verdades. Que puede ser que ya nunca tengamos más oportunidades. ¿Se acabó de oír? Que te bote, chapotee, Sánchez. Los ruscos, ladrones, monteros. ¿Qué bien? ¡Cállate! Tranquilito. Y un respeto que vamos a ponernos de acuerdo. Que lo mismo no somos tan fachados los demás de este cuarteto. Me he dicho hundida. Me he dicho una cosa, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Yo no he sentido más vergüenza en toda mi vida, ¿eh? Y mira que he traído cosas malas aquí, ¿eh? Pero, pero como hoy es que me ha puesto una evidencia, ¿eh? Perdón. 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 Se ha calentado. Eso sí que es raro en el cabo. No vaya a ser del PSOE el presidente del jurado. Señalo para todos lados porque no sé dónde se ha colocado. Porque sé de muy buena tinta que sí lo era el del año pasado. Dejar en paz a los políticos españoles que me dan tanto trabajo tener mi bendición para mandarlo al carajo. Toma. Que fachan y fachan. ¿Eh? ¿No? Que vano. Yo amo a mi bandera. Sí. Amo a mi patria. Tanto. 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 Ah. Y también amo a mi... Amo a mi patatorta. Tanto descanses. Es verdad. Tú, de facha, ni pensarlo Pero ese va a descansar en pasta Que volvamos a trabajar a menearlo La pastilla La pastilla Todo poderoso Todo poderoso, ya está ¿Tiene el bluetooth puesto? Sí, ya está ¿Y la parabólica? Y eso es que aquí el juez está cortito Ya me ha llegado, ya me ha llegado tu información Ya sé de lo que vamos a hablar, cuñado Ya sé De los sindicatos Esos chupasangue Arrastrados Pelotilleros Y la callo Del empresario No valen para nada Bueno, sí, sí Para pelar y comer gambas Para eso son extraordinarios Dejar en paz A los sindicatos Esos son los más listos Del universo Que yo creara Cuando hice al mundo En seis días Al cuarto Ya vinieron a que me afiliara Verdad que son rápidos Los sindicatos no se tocan, cojones Claro, como no hacen cuerda Claro España está haciendo un trabajo Importantísimo Y extraordinario Para ti Si, si, si Si no fuera por ello Si, si, si Estaríais los curralas Dos días Dándole por culo Al empresario Madre mía Madre mía Tronco Tú sí Tú sí Estás anticuado A este Debería de mandar Los patas Pero al milenio pasado Te quedas corto Escúchame Te quedas corto Cuñado ¿Eh? Ven aquí Petisui de nata Dime, cariño Dime A palitos tenemos Te voy a decir una cosa Dime Mándalo mejor Al paleolítico No, tan lejos Que allí fue Donde los de Vox Fundaron Su proyecto político Ya hemos descartado Dos temas Seguid así Chavales ¿Qué pasa? Al final vaya a acabar hablando De lo que habla todo el mundo ¿De qué? ¿De rubiales? No hablan a mí de rubiales Ni del furbo femenino Aunque estamos siendo historia Y eso queda muy chulo Bastante, querida España Con tantos liberales Ecologistas Feministas Machistas Y algún que otro Antitorino Por día Dando por culo ¿Qué te digo? 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 que no llega a fin de mes. ¡Onda! ¡Vení, vení, vení! ¡Esplátalo! ¡No, no! Es que a la hora que nos ha tocado ya vengo cenado. Ya lo que voy a aprovechar es mío que me voy a comer el postre. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya me he llegado! ¡Ya sé de lo que vamos a hablar! ¿De qué? Pero escúchame, por favor. Esto es un tema serio y lo tenemos que respetar. ¡Vamos a hablar de la familia real! ¡Venga, otro! ¡Venga, vamos a hablar de la familia real! Que este año sin las niñas seguro que están ¡Fataz! ¿Eh? Sí. Te lo digo yo. Tres latas de atún. Dos tripas de chorizo. Una morcilla. Pero vamos de perro. Dos latas de mejillones. Y una tableta de chocolate. ¿Qué? ¿De eso es de lo que quieres que hablamos? ¡No! Eso fue lo que le echó Leticia a su niña en el petate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad, es verdad. Es verdad, tronco. Que se le ha ido la grande a la mili y la chica a estudiar fuera. Lo mismo, ahora tiene tiempo. ¿Quién quiere volver a lo informativo de la primera? Está muy cacho. Vamos a ver. ¿Qué parte... ¿Qué parte de que no viene la cachondedita no la voy a entender? ¿Eh? 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 Es que hablo Leticia? Voy a decir una cosa, ¿eh? Yo te estoy rancio. No hablas, tío. Además, son sin azúcar. Son sin azúcar. ¿Qué eres yo? Además que soy diabético, coño. Vamos a ver. Esa familia lo está pasando muy mal. Anda ya. Anda ya. Estás pa' caído. Anda ya. Yo estás solo un momento. Y más ahora. Que creo que se van a separar. Está bueno, tío. Y además, comiense una cosa. Los pelos no vayan. ¿Tú crees que no has tenido... ¿Tú no has tenido nunca pelo en la lengua? Desde que corté con tu hermana, ¿no? Ah. Pues mira que le di a mi hermana que se dé a la melena. Escúchame. Os voy a decir una cosa, pero espero que no salgas aquí, ¿eh? Está la mitad de la gente en la carpa, no te preocupes. Bueno. El pobre del Felipe. Pobrecito mío. Citón. El pobre de Felipe, pa' poder llegar a fin de mes y pagarle la pensión a la Leticia, va a alquilar las habitaciones que se le han quedado vacías. ¿Tú puedes saber? ¿Tú puedes saber? Pa' eso, y pa' que no se vaya a meter el emérito, solo o con alguna querida. dejar en paz a esa gente que por lo visto son reyes por mi gloria. Así les va. Bastante tienen ya en lo alto. ¡Sí! ¡Cabrón! Sabiendo por lo que van a pasar a la historia. ¡Cabrón! ¿Tú puedes decir la información? ¿Tú puedes decir la información? Es que va a pillar comiendo. Vaya tela de tema que se me ha ocurrido. No me digas, ¿no? Pero el mío no tiene nada de malo. ¡No! Ahora vamos a hacer los cumple Y te lo haremos otro día Si nos dais Ese regalo No tiene nada de malo y hay que cantar Te va a hoder Tío, yo que no encontré la guapa Espérate, que te va el bolo Que se me ha hecho un nudo con la palmera de chocolate Quería que estaba rancia, cojones Que no, que tenía coco Mi nena, venga Mi nena es muy moderna Y muy ligera de pierna Se ha quedado embarazada Y nos preparó una fiesta Pa decir si es niño o niña Que fue toda una pasada Que hicieron una tarta Y en el relleno saldría Si tendría niño a niño Pero se quemó la tarta Y salió lo del relleno más tostado Que un pestiño Así que cuando lo abrieron Y enseñaron lo de adentro Que estaba todo quemado Pero por arte de magia El día que nació un niño Resultó que había aceptado Prestadnos mucha atención Lunes, viernes y viernes De ocho a diez Os vamos a pedir un favor Y ojalá que nos moleste Dejar de cagarse en Dios Porque estamos ensayando Y no podemos con la peste Me volví muy formalito Vamos a intentar no equivocarnos Este es el más difícil Lo montamos ayer Me volví muy formalito Porque está la cosa mala Y no levantó cabeza Y es que no me cuesta entender Lo que por culpa de una guerra Suga tanto la cerveza Empezamos el ensayo Y pillo cada tajada Que es que llego siempre malo La barrieta está enfadada Y yo tengo que explicarle Que estoy vivo del regalo Lo hemos pasado de muerte Los manos que con la tranca Acabo en cazar vecino Y el cargo tiene de bueno Que este año salga con alguien Que convierte el agua en vino Pero dame mucha atención Lunes, viernes y viernes De ocho a diez Os vamos a pedir un favor Y ojalá que nos moleste Dejar de cagarse en Dios Porque estamos ensayando Y no podemos con la fecha ¡Eso! ¡Bravo, Dios mío! ¡Bravo, Dios mío! ¡Cabeza de los sabores! A ver Al final vaya a conseguir Que se me queden los de cabeza Este año llevo todo el peso del cambio Es raro Ver acuñado Ponerse de acuerdo en algo Pero parece ser que ellos Tienen muy buen rollito La verdad Que lo que yo suelo ver Es muy distinto Y os lo vamos a explicar Cantándoselo Un poquito ¡Cuidado! Que está aquí el otro ¡Cuidado! Buenas noches, brigadillas ¡Hombre! ¡Hombre! Prestarme mucha atención Que os voy a contar una cosita ¿Qué pasa? Dime Dime Puede ser que el año que viene ¿Y? Aquí nuestro amigo Nervio No me digas Mi cuñado Se pueda quitar la espinilla ¿Y? ¿Sí? ¡Uy, tío! Dime punto Me he enterado Que está buscando gente El año que viene Para comparsa ¡Sí! El gran don Pablo Castilla ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto, Pablo, voy contigo ¡Dios mío! Tú sabrás algo, Rafaelín Que tú eres muy cotilla No quiero especular No quiero especular Pero la verdad es que tengo información ¿Sí? Precisamente Precisamente El nombre se lo he dado yo Se va a llamar Calor y fuego Y... Y... Os digo una cosa Va a cantar De maravilla ¡Qué pelotazo! Y para que os enteréis Van de turistas en agosto En mitad de las tendillas ¡Oh! 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 Pues voy a decir una cosa Venga ¿Nos han llamado? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Pero ha pasado! Y el coro El coro también nos ha llamado ¡Sí! Con lo prometo ¡Sí! Pero ahí no nos vamos a meter! No nos vamos a tomar terreno De nuestros compañeros Lo del otro cuarteto Así... Así... Hay que respetar Hay que respetar Que después de ver Sí Los cuplés Sí Sí Y la que habéis liado Sí ¿Se equivocó a tu madre? El tuyo Os digo que gracias a Dios El telón no lo han echado ¡Ah! Está roto Si queréis que nos metamos Aquí va a haber que ensayar bastante Sí Más fría Vamos a empezar a ensayar Sí Y vamos a centrarnos en el tono Sí Que yo eso es lo que veo más importante ¿Dónde lo venden el tono? Eso es este No, yo hago las tabillas Aquí De taleguillas Venga, vamos Así Para intentar Sorventar Todo lo que vais Lo que habéis liado Sí Sí Vamos a hacerle a esta gente Sí El ping-pong de los cuñados Martín, pero Antes puedo yo hacer algo De la ovea negra de Martínez ¿Eh? No ¿Qué decir? Que lo he ensayado Si va a hacer Lo que van a hacer en la final No No, que lo he ensayado Tú vas a ensayar lo de la final Eso no ¿Lo puede hacer? No, no ¿Por lo que hacer? Venga, hazlo ¡Bee! Bueno, venga Vamos a ensayar Venga, vamos Venga Un, dos, tres Cuñado Cuñado Cuá, cuá, cuá Pon en tu vida Un cuñado Cuál, cuál, cuá Y adiós Preocupación Lo mejor que ha inventado Para dejar demostrado Que aunque no hayas estudiado puede ser mucho mejor Pin, pon, sin pin, pon Si estás de peor familia a ti siempre te toca Guisar el arroz porque él dice que lo haces genial Verás como cuando esté ya a punto de apagarlo El jarto cerveza te dice a eso le falta sal Pin, pon, pin, pin, pon Se te ha quedado muy durito como a mí me gusta Y el sofrito que se vea mucho eso está genial A mí me gusta así de seco que soy de Valencia Pero allí no se quema tanto lo del socarrán Por lo demás genial Pin, pon, pin, pin, pon Puñado, algo, algo, algo Pon en tu vida un puñado Y adiós preocupación Pin, pon, pin, 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 pon No te hará falta visionario si está tu puñado Ellos saben de todo tela sobre todo en el bar Pin, pon, pin, 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 pon Es el que le dice a la suegra lo guapa que ha ido Si vas de bautizo de boda en la vez genial Lo malo es que siempre aprovecha el momento oportuno Que tú has acabado de decirle que se ha peinado mal Y te deja fatal Pin, pon, pin, pin, pon, puñado, siempre en el sofá tumbado Pues mi hermana se ha encargado de su manutención Pin, pon, pin, pin, pon, que pedazo de mamón Pin, pon, pin, pin, pon, como no tendrá el pon pon Pin, pon, pin, pin, pon, que pedazo de pon pon Si Dios tuviera un puñado, todo lo que habría creado, Él lo habría hecho mejor. El mundo se haría en tres días según su puñado, y no tendría ningún efecto, todo su creación. Por eso se dice ese dicho que es tan apropiado Sin novia, cuñado ni suegra se vive como Dios Yo sé que al verme mi cuñado me encanta mañana Lo sé porque me lo transmite con esa expresión Lo malo es que yo se lo veo tan solo y más Sin novia, con lo que le venga a mi hermana La suma de pensión Pim, pom, pim, pim, pom, puñado Pon en tu vida un puñado Y adiós preocupación Pim, pom, pim, pim, pom Si tú te es sincera y le dices que votaste a izquierda Es pedida seguramente que ha votado a vos Amar su bandera y su patria es lo más importante Y que lo mantenga mi hermana pedazo de cabrón Con todos sus muertos Pim, pom, pim, pim, pom Voy a dejarlo mejor Pim, pom, pim, pim, pom Porque si no va a ser peado Pim, pom, pim, pim, pom Ya no veo más que el bombón Pim, pom, pim, pim, pom Se acabó Me da a mí que te quedas con tu espinilla Me da a mí Me da a mí que... Tronco, deja que te diga adiós No vayasés que no vuelva Y penséis que lo he olvidado Pues vale Pim, pim, pom Pim, pom Pim, pim, pom Pim, pom Pim, pim, pom Venga Deja que te diga adiós Y no te lo digo triste Más bien me voy Aparte de desmayado Muy contento Pero contento, muy contento Por los ratos que aquí hemos echado Así que De corazón Gracias por este regalo Deja que te diga adiós Porque lo importante No es la meta Sino disfrutar Del camino que juntos Hemos realizado El de Santiago Todo empieza Y todo acaba Sin que por ello Deba de ser malo Gracias por todo Disfrutad cada momento Y si volvemos a vernos Sabed Que disfrutaremos Venga bonito Regalo Pim, pom Pim, pim, pom Pim, pom Pim, pom Pim, pim, pom Saludad Pim, pom Pim, pim, pom Pim, pim, pom Gracias. Gracias.